Lo que está sucediendo hoy día es algo extraordinario, porque esto lo habíamos pensado hace mucho tiempo. Hay mucha gente que ha estado detrás de levantar esta propuesta, porque efectivamente nos queríamos dar el tiempo para dialogar sobre la necesidad de educar afectiva y sexualmente a nuestros estudiantes. El proceso formativo conlleva una formación que es afectiva, que es integral, que es sexual, y que con responsabilidad nos lleva de lleno a tomar esa aposta. Yo lo que invitaría es que podamos construir comunidad, buscar mecanismos de resolución de conflictos de manera expedita, trabajar con respeto frente a la relación, no solo con nuestros pares, sino que también con los profesores y profesoras, con los apoderados, que son importantísimos en este proceso. Las ponencias son bien atingentes a nuestra realidad, a nuestro contexto en el que vivimos, y creo que nos ayudan un poco a dar un clic también en lo que nos acontece y en lo que debemos aplicar. Pienso que el desafío que tenemos es el de poder entrar en diálogo con las necesidades y las situaciones que se van presentando en la sociedad y de manera particular con los estudiantes, y abordarlo también como algo más amplio que solamente la escuela, que es la comunidad educativa, incluyendo también a los apoderados, a los padres. Justo nosotros este año estamos ingresando a los nuevos planes y programas propios de nuestros colegios, y nos interesa este tema fundamental porque tenemos que afrontarlo en cada uno de nuestros colegios. Por eso vinimos a este, para qué expectativas teníamos todos, y creo que logra las expectativas que estábamos esperando. Como iglesia tenemos que dar respuesta y que muchas veces, como la gente nos estigmatiza en el ámbito de la sexualidad y la afectividad, no es tan así. Hoy día hay una apertura, hay una apertura a la acogida, hay una apertura a la diversidad de género, a la identidad sexual, a las orientaciones sexuales, que vienen incluso del mismo papá. Entonces, también hoy día es relevante poder tener esa respuesta para los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Tenemos que ir formando a nuestros jóvenes para el respeto de las personas, para la convivencia, y sobre todo para que cada uno vaya tomando claramente cuál es su identidad, para construir en el futuro buenas y sanas familias, buenos padres de familia, buenos educadores de sus hijos.